Buenas tardes, mis bellas comadritas. ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy es viernes 5 de julio, si no me equivoco con la fecha. El día de hoy no hay clases. Mi papá no le toca trabajar el día de hoy, bendito Dios. Ayer fue su primer día, llegó muy contento. Dice que le gustó mucho el trabajo y que pues estuvo muy contento ahí. El día de hoy no le toca trabajar, pero mañana sí. Mañana sábado sí se va a trabajar. Entonces hoy tiene su día libre. Los niños pues no van a la escuela el día de hoy porque hay descarga administrativa para subir las calificaciones a plataforma. Entonces los maestros pues ellos sí van a ir a la escuela a trabajar, pero a los niños no les solicitaron su presencia el día de hoy. Así que pues comadritas, aquí son 8.35 de la mañana y yo sigo acostada todavía. Me levanté para despedir a mi flaco. Hoy se llevó de lunch, ceviche de sardina y me volví a acostar. Como decías, me volví a acostar. Ahora estoy viendo una nueva serie que se llama ¿De quién huimos, mamá? Y pues me vine aquí a la recámara a ver la tele un ratito porque pues hoy se puede. Hoy se puede porque pues el flaco trabajando, mi papá descansa, los niños descansan. Entonces no tengo como que tanta presión de tiempo. O sea, tengo chance de descansar y levantarme un poquito más tarde y los niños siguen durmiendo, por cierto. Si fuera día de escuela sería la, sería cosa que ahorita estuviera apurada, ahorita a estas horas. Estuviera yo en friega, haciendo desayunos, lavando trastes, escombrando la casa, tareas y todo eso. Sin embargo sí los quiero poner a estudiar un poquito porque pues ya a Dani ya le empezaron a introducir las divisiones con dos cifras. Entonces hay que ayudarle un ratito. Ya son las 10 de la mañana, comadritas. Creo que ya me voy a levantar. Más que nada porque igual pues los niños están desayunando un pancito de dulce. Entonces este mi papá pues se fue a casa de mi hermano. Este tenemos planeado una reunión con mi hermano la próxima semana y pues queremos comprar una cabeza de res. Entonces mi hermano le habló y le dijo ven porque te voy a dar mi cooperación. Entonces este pues se fue. Pero mi papá me pasó a advertir que quiere ir a comprar unos zapatos. Entonces este quiere que lo acompañemos los niños y yo. Así que pues. Primero que nada le voy a escoger la ropa a mis niños para que este, para que se cambien. Y mientras yo igual me cambio pero se las tengo que planchar, les voy a planchar su ropita. Buenos días ternuros. Hola nanos. Buenos días. Ahora ando tendiendo la ropa comadritas en todos lados. Porque. Ya hay sol. Es que como está entre que llueve y que no llueve. No me quiero arriesgar a que se moje mi ropa. Entonces la tiendo aquí adentro. Que afuera todavía tengo ropa tendida. Ahí no se ve. Pero ahí está. Ah mira ahí se ve. Tengo ropa tendida allá afuera. Pero este. Pero luego ahorita con el huracán beril. No voy a hacer que se me moje. Entonces. Vamos a ver. Que le vamos a poner a la nena. Le vamos a poner este pantaloncito. No ya me arrepentí. Es que este pantalon se lo tengo que planchar. Entonces mejor le voy a poner. Que se ponga esta. Esta es una falda. Falda short. Y que se lo ponga con esta. ¿No? Con esta playerita. De lentejuelas. Mi papi dijo que vendría. Por ahí de las 12 de la tarde. Y no ha llegado. ¿Verdad hija? Todavía no llega el abuelito. Yo ya me cambié comadritas. Ahora ando con esta chamarrita. Que no sé si se acuerdan. Cómo me quedaba de este. De apretada. Por ahí me quedé. Me quedaba súper apretada. Y ahorita miren. Ya me queda súper súper flojita. Estoy bien contenta. Miren. Ay. Se desabotó. Le jalé muy duro. Y pues traigo mis tenisitos. De plataforma. Y yo mis chanclitas. Y Ani viene. Así. Hola muñecas. Miren. Trae su blusita. De lentejuelas. Y sus chanclitas. Que le compré. Para ir a la playa. Dancito también. Trae sus chanclitas. Que le compramos. No las había usado. Desde que fuimos a la playa. Ya no las había utilizado. Entonces ahorita las trae. Hijo. Sí. Va con su camisita de aguacate. Que le hice. Miren. Mira. Baila. 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 Eso. Eso. Eh. Tierra. Chorrutun. T tratar. T tratar. Qué bonito. Bailas. Hijo. Tu camisita de aguacate. Que yo le hice. Con su. De esto le hacen falta. Más colguiches. Saldan. en lo que llega el abuelo comadritas les voy a preparar unas tortas de queso de puerco con quesito manchego para que ya se vayan almorzados y pues luego no piran mucho en la calle porque ya saben como son los niños, les gusta pedir y pedir y pedir, regresa uno con un, sale uno con un peso y regresa uno endeudado con cinco entonces este, vamos a a prepararle sus tortitas a los muchachitos mayonesa de las 3D aquí tengo, les digo que se me desabrochó mi idea de estarla jaloneando tanto ah ya viene el abuelo por cierto, les digo miren que flojito ya me queda, estoy súper contenta que he estado baje y baje de peso comadrita ya ahora si me siento bien feliz y bien contenta ya les voy a preparar unas tortas ¿no? porque pensaron que esto te ibas a tardar ¿y a dónde fuiste? ¿a dónde fuiste? con el gorro ya me dijeron que te dejé en su barro ¿apenas llegaste ahorita? ¿para qué tengas que entender? ¿sí? ¿ya vas a grabar? ¿no te ves? sí qué bonito estás cambiando tu tortita ¿verdad? sí ahora Dan ay ay tientalo para afuera no con tu pie con tu pie sale ay eh ¿sí? no escuché La casa se me cae Comadritas, ya dejé a los niños en la casa Y yo voy a ir por mi esposo A su trabajo Después de ahí tenemos planeado Pasar a ¿Cómo se llama? A domiciliar la tarjeta De banco de nómina de mi esposo Porque se acaba de cambiar de banco Entonces Va a domiciliar la nueva Tarjeta para Para que ya hagan Los pagos del internet Y todo eso automáticamente Porque pues es una lata Y se formar Ven que antes me iba yo a formar Iba yo a pagar Y pues con el calor uno A veces se me olvidaba Iba yo hasta el último día Entonces ahorita no Ahorita ya todo Pues ya es por internet Ya automáticamente se hace El cobro, el pago Y ya no tengo que ir hasta la sucursal Pero este Pero con su cambio de banco Mi esposo pues hay que ir A domiciliar la nueva tarjeta La nueva cuenta Sincronizarla pues Y también mi esposo Se quiere ir a cortar el cabello No sé si ahorita quiera Este ir de una vez Pero quiere ir ahorita O a ver si mañana vamos Porque igual mañana Vamos a ir al Tiaquit Entonces no me quiera ir de una vez Pero ya saben Vamos a noviar Vamos a noviar comadrita Quería yo irme caminando Pero la verdad Estoy bien cansada Bien agotada Es de esos días que Ya le bajé al ritmo Pues por lo mismo Más bien como que Me mentalicé Que hoy era día de flojera Porque los niños No iban a la escuela Y mi papá tampoco iba a trabajar Entonces dije Ay hoy es día tranquilo Día relax Entonces ya me mentalicé Y ya como que no Tengo ganas de De dar mucho El 100% de mi En las actividades cotidianas Entonces dije No hoy no me voy a ir caminando Voy a agarrar mi combi Voy a agarrar la combi Y pues nos vamos en combi No más que Ya llevo ratito aquí esperando Comadritas Y no más no veo que pase No veo que pase El transporte Estoy aquí esperando Y no más no No más no Y según salí bien a la media Porque pues pasan bien exacto A la media Luego al cuarto Y ahorita pues Ahorita pues no comadritas ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Se ve bien despejado El cielo Ya no llovió Es que yo creo que Aquí dicen que no iba a tocar Mucho el huracán Beryl No iba a llegar tanto Como el Alberto Que pues estaba Desde Que entró por Veracruz Y pues estamos Prácticamente cerca De Veracruz Entonces sí nos tocó fuerte Pero el huracán Beryl Entró por Por Quintana Roo Corríganme si estoy mal Y pues ahí Nos queda más retirado Entonces ya no nos llegó Tan fuerte Entonces está bien bonito El día Palabazo Madrita Está bien bonito El día Lástima que no lavé El día de hoy Y que desaproveché El tantísimo día Pero bueno Lo bueno es que La ropa que tengo ahorita Atendida pues ya está De ver secas La que regrese La voy a atender Y la voy a guardar Y pues ya le avance Un poquito Pero mañana Si sigue así de bonito El día pues sigo Pues ahora sí Pongo la lavadora Venimos saliendo De ahorrera Comadritas Y pues pasé A comprar Un kilito de azúcar Y también Un tinte Para mi cabello Porque este fin de semana Ahora sí me lo quiero pintar Y retocarme las raíces Que ya están un poco Muy crecidas Entonces Eso traigo Y ya vengo aquí Con mi Con mi flaquito Y ya vamos Camino a ¿Cómo se llama? Al 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 internet Para domiciliar La La tarjeta El flaco Anda capturando Números De casas Y departamentos En renta Porque Su papá Se quiere venir A vivir para acá Su papá De mi esposo Vive En la ciudad De México O estado De México Más bien Pero tiene rato Que dice Que se quiere venir A vivir para acá Y pues este Ahí le encargaron Al flaco Que anduviera buscando Una renta Para él Y porque Cuéntale 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 Pero para eso Ya te había dolido ¿No? Anteriormente Antes Te dolía Y como si me hubiera Machucado Y ahora ¿Qué me pasa? Pero no tenías nada No tenía nada Ni me machucó Nada Ajá Y hoy Casi a las dos y media Más o menos Estoy Y dale Y se me resbala El martillo Y tanto Hasta me reventé Salió de la sangre No manches Sí, mira Aquí está Donde salió de la sangre Ay No veo No veo Aquí Aquí Salió de la sangre Ajá Disparado Del Del Trancajo Que me di Ajá Fue un efecto O sea Que era un dolor futuro Era como una Una premonición Que te cuidaras el dedo Y no te lo cuidaste No, deja de eso Espérate Dejate, cuento Ajá Y agarra Y agarra Y ya está pasando el dolor Y agarro Y ya dice Ya no pasó nada Y que me volvió a machucar Ay, dos veces Sí No manches Flaco Sí, neta Pues que no Estabas pensando No, se me resbaló No, se me resbaló Te das cuenta Que tenía un pedazo De metal muy chiquito Ajá Y no alcanzaba A agarrar bien mi mano Ajá Bácatela Ay, amor Y ve Mi dedo Está aquí todavía No me le pasó nada A uno hace tan caso Ay, pobrecito Ten mucho cuidado Vida Sí Pobrecito de ti Uno bien confiado Te manda a trabajar Pensando que vas a estar bien Y tú Todo puede pasar Y tú haciendo tus cosas Por ejemplo Una vez a un señor Ajá Este Un año Fue como en el 2009 Más o menos Que no trabajaba ahí Ajá Pero este Estaban bajando láminas No, todavía no llegaba El montacargas Ni nada de eso Estaban bajando láminas Y se les ocurre Bajar una Una placa entre dos Como de un cuarto Ajá Y que les gana No, mucho Y a un señor Se le cayó la lámina Aquí así Ajá Le trozo el pierna Sí Y se la quebró Ajá Y eso afortunadamente Pues como teníamos seguro Teníamos seguro Pues la llevaron hasta México Y sí, se lo arreglaron Sin pie Eso no me lo habías contado Sí No, eso no me lo habías dicho Sí Y esto Y se tardó mucho en curarse ¿Regresó a trabajar o ya no? Sí, regresó Pero pues ya ni lo tomaban Ni en cuenta Ni nada Y ya mejor Él salió Él salió por mí mismo ¿Por sí solo? Ajá Ajá No manches ¿Pero quedó bien o O ya había quedado mal? Sí Pero creo que sí quedó bien A otro Y te conté el de los que cortó los dedos Sí, sí Sí, sí me dio Me acuerdo A otro Ah, el otro sí te conté Igual que era un pariente de Norberto Creo que los agarraron los pizones Los agarraron los pizones de la cortadora Ajá La cizalla Sí Está ayudando a cortar Y el muy abusado Ajá Mete los dedos Pero la lámina Sí Pero deja los dedos en los pizones Ajá Y baja la cizalla Y al momento que baja la cizalla Da igual bajar los pizones Para agarrar la lámina Ajá Se agarran los dedos Ay, no manches Sí es bien peligroso Hoy vamos a hacer donitas Voy a hacer unas donitas Se nos antoja algo dulce Entonces, miren Fui a comprar a la tienda de ahí De los 8 pesos Y no costó 8 Costó 10 pesos Mi dispensador Que es como de mayonesa Pero lo ocupé para hacer mi mezcla Este, este lo compré en las 3B Me costó 20 pesos, comadritas Y pues ahorita estoy haciendo mis donitas Miren Estoy haciendo mis donitas Y las voy a hacer glaseadas Y compré un poco de chocolate Este Para, para cubrirlas De, de chocolatito Las donitas ¿Están emocionados? Sí Dan, porque te quitas las chanclas Ponte chanclas Anda Ah, pero para ahorita Para levantarte Te las tienes que volver a poner ¿Y a poco te gusta andar descalzo? No andes descalzo, hijo ¿Qué te he dicho? Te va a entrar el frío En los piecitos De veras Ve tu hermana Tiene, tiene sudadera Gorro Y todo muy fresco Y sus pantuflas de calceta De calentita Y calcetas de Y pantuflas de calceta Para esas calcetas Pero en realidad Son pantuflas Son pantuflas Y tú Bien primaveralda Acércate el plástico Para que no agotes Y finalmente Así quedaron Mis donitas Mini donitas Comadritas Las hago en maquinita Ya ven que tengo mi donera Y tiene rato Que no la había utilizado Y pues así es como quedan Miren Son pequeñitas Son como las donitas Bimbo Que vienen En los empaques De Espolvoreadas De 6 o 8 donas Que traen Con esa mezcla Que hice Pues me salieron 46 donas Y ahí andaba yo Haciendo la cuenta Cuanto nos ahorramos Yo por lo regular Utilizo Este Nutella Bueno La El cacao Este de chocolate Porque no es Este Crema de avellana Para Este Para Para Pues para bañarlas Verdad En chocolatito Tengo ganas De comprar Unas chispitas De colores Para después Igual ponerles Pero miren Aquí es como las voy Este Sumergiendo Mis donitas Y así van quedando Y pues ya Se nos quita el antojo De algo dulce Y de este Y pues como que Lo controlamos más Porque el otro día Viendo un tiktok Decían que esas donitas Bimbo Traen más o menos 150 gramos De azúcar Para 8 donas Que trae 6 o 8 donitas Y pues Yo utilicé 150 gramos De azúcar Igual Pero más o menos Para 50 donas O sea Para 5 porciones Entonces Y creo que Utilicé menos Todavía Como unos 100 gramos Nada más 90 gramos Bueno Y sin mencionar El chocolate Verdad Pero pues aún así Como que controla Uno más el dulce Y pues aparte Pues más caserito Más hogareño La cosa Sin tanto Proceso Verdad Que traen Todas esas cosas Y pues aquí Los niños Comiendo bien Sabrosas Sus donitas Cenamos Fruta picada Ahí están Los platos Estuvimos comiendo Manguito Sandía Y pues este Ya por último Unas donitas Sabrosas Nos Nos comemos Para cenar Como ven Bellas Comadritas Y ni que decirlo Que se ahorra Uno Porque esas donitas Ya cuestan 25 pesos Cada una Y pues a nosotros En cuanto nos está Saliendo Pero bueno Comadritas Me despido Dios me las bendiga Me las cuida Y me las proteja Y nos vemos En un próximo video Bye 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 Gracias por ver el video